bienvenidos a otro vídeo de OmniLeaders acá en este caso les voy a explicar muchas de las características iniciado digamos en los procesadores racing ahora pero antes digamos también tengo que hablarles digamos de otro factor que pues digamos especialmente me ha gustado en esta semana no sé no sé si saben no es decir si actualmente estamos en el en la nueva apertura del 298 que se agranda la familia OmniLeaders son más son cinco locales ahora adicional a eso estamos en el 298A del centro comercial de OmniLeaders en la ciudad de Medellín mi nombre es Sebastián Gutiérrez pues digamos ya hemos hablado mucho digamos en algunos vídeos de las características digamos más importantes de las máquinas yo estoy en el local 247 acordémonos que también digamos hay varios digamos ubicados 148, 247, 279, 298A y pues digamos también el 387 ahora recordemos que digamos con la compra de los computadores pues digamos también tengo descuentos en otros productos como lo que son accesorios digamos impresoras también adicional a eso hoy venimos hablando pues digamos de los segmentos convertible 15,6 pulgadas y 15,6 ultra liviana cierto en este caso vamos a hablar inicialmente de esta maquinita que es una Envy Ryzen 3 x 360 la Ryzen 3 que es que es Ryzen la palabra Ryzen es un nuevo segmento que sacó la marca de microprocesadores AMD y que viene digamos como pisando talones a la marca y su computador así competidor Intel Ryzen 3 que es Ryzen es una palabra digamos que frente a los demás digamos AMD A12 AMD A6 estos ya son digamos tenemos un sistema de procesamiento acelerado basado al grafico y también digamos al proceso interno de la maquina es decir que los graficos que tienen integrados también me van a servir para los procesos informáticos de la maquina adicional a esto esta maquina Ryzen 3 tiene la capacidad de mover juegos unas características gráficas avanzadas así sea la memoria integrada en este caso viene una AMD Radeon Vega 6 y el procesador es un Ryzen 3 esta maquinita que es lo interesante viene una pantalla en QHD que lo que me da digamos es una característica adicional en la forma en que yo veo y percibo digamos los colores y también me da una percepción adicional como es IPS puedo digamos tengo un ángulo de edición más amplia lo que me permite es ver digamos los colores sin que se me pierda digamos el ambiente pese a si yo este lejos un poco o digamos en un ángulo digamos muy vertical adicional a eso viene totalmente en aluminio viene totalmente en aluminio esta carcasa viene totalmente en aluminio y pesa menos de los 1.2 kilogramos una durabilidad de ocho horas ocho horas donde yo puedo dar digamos un trabajo pesado a la maquina y basado en los procesadores de última generación y digamos voy a desempeñarme digamos muy bien que diría yo dentro de lo que yo veo en esa maquina tiene unas nuevas tecnologías y una de ellas pues digamos en comparación con intel este ya viene varios hilos de procesamiento este viene cuatro núcleos y ocho totales cierto virtualiza cuatro adicional a eso frente a los varios hilos de procesamiento esta tecnología acá en Ryzen se llama TRIP DRIPER que lo que hace es que tenga muchos hilos y adicional a eso pues digamos si yo quiero meterle más potencia él se multiplica y pues digamos efectúa digamos la labor frente a lo que yo voy a hacer ahora Ryzen 3 Ryzen 5 son los primeros computadores con inteligencia artificial de procesos que lo que hace es que si yo todos los días abro un programa gráfico el computador ya sabe lo que va a hacer como tal y cuando yo lo vuelva a abrir y lo siga abriendo cada día él va a trabajar y se va a acomodar de una forma diferente para darme a mi más desempeño ahora viene con 4 GB de DR4 a 2400 MHz el bus de datos es muy amplio basado digamos la máquina y lo que me garantiza es que yo puedo abrir varias ventanas al mismo tiempo y el nivel de respuesta sea mucho más amplio que otras digamos máquinas viene con 256 en estado sólido lo que me asegura es que la máquina frente a los discos normales como por decirlo me enciende en tan sólo 20 segundos las las de disco mecánico y ésta me prende en 5 segundos ya con todo el sistema cargado cierto adicional a eso viene con un sonido premium de medio play como ya sabemos pues que le paca está incentivando mucho este tipo de sistema de sonido y también es compatible como en todas las versiones de windows 10 con el sistema espacial dolby audio que es 7.1 acordémonos que digamos esta máquina también viene con windows 10 que nos da digamos una apertura o nos ingresa a un mundo lleno de aplicaciones donde yo puedo descargar desde una canción hasta descargar digamos ya juegos profesionales ahora el teclado retroiluminado el teclado a ser retroiluminado retroiluminado me va a asegurar que no sólo en el día pues digamos me va a dar toda la potencia sino en la noche me va a dar la comodidad también de trabajar con toda la potencia y con toda la comodidad basada en el teclado que se ve en la noche si adicional a eso es 360 grados 360 grados tiene varios digamos modos de uso laptop carpa atril tablet adicional a eso el sistema digamos que ha integrado óptica actualmente en amd digamos es que antes pues consumía mucho más energía ártica consume muy poca energía tanta que ya no genera digamos calor en la máquina el tipo de pad mouse que contiene digamos esta envy me da muchas funciones como cuáles primero que todo va a ser más fácil interactuar con la pantalla basada que es un poco más ancho frente a los demás y adicional a eso tiene más de 15 funcionalidades entre ellas están abrir ventana abrir escritorios que es abrir escritorios pues frente a lo demás que pues digamos yo puedo tener cuatro ventanas en un escritorio y multiplicarlo por mil escritorios para abrir muchos escritorios adicional a eso el teclado tiene una distribución acuta y normal y pues digamos viene con la latinoamericana y pues de la familia envi pues digamos de estos podríamos ver también las tenemos en raíz en 5 raíz en 3 y raíz en 7 ahí en toda la gama de computadores de la marca julepaca bueno esta ya sería la maquinita totalmente y hablamos de las máquinas más grandes pero sin pesarme mucho más esta ya sería una pabellón de julepaca especialmente a mí me ha gustado mucho esta máquina porque contiene algo que de pronto el cliente siempre busca día a día es un rendimiento pero una máquina no que me valga 5 o 4 millones de pesos una máquina que contiene disco en estado sólido disco en estado sólido junto a un mecánico viene un sistema híbrido pues para interactuar un poco más rápido con la máquina ahora el raíz en 5 a diferencia del raíz en 3 lo que trae son unos gráficos vega 8 vega 8 dentro de los gráficos tiende a ser la gama digamos gama alta de amd y lo que me permite hacer es que si yo quiero jugar un juego con capacidad digamos altas en gráficos me lo corre sin ningún problema si ahora con cuatro con cuántas gigas viene esta máquina viene con una giga vega 8 dr 4 muchos clientes dirán uy con una giga con una giga yo no puedo hacer digamos muchos trabajos no realmente es que esta sola esta sola tarjeta grafica ahora me sirve pues digamos para desempeñarme para trabajo mucho más amplio basado a la velocidad de megahertz que usa frente a los integrados digamos de intel esto ya va a ser mucho más potente también tiene tecnologías en unidad de procesamiento acelerado recordemos que es que se reúne el procesador y la tarjeta gráfica ahora en uno para llevar a cabo un solo trabajo ahora esta es la referencia cw005 y adicional a eso esta también viene con 16 gigas de memoria en ram a 2400 megahertz viene con un tera almacenamiento y sólido de 128 gigas ahora la pantalla viene full hd sin bordes y con un tamaño diagonal de 15.6 ahora recordemos que los procesadores digamos antiguamente tenían una potencia adicional que era optimizar si la pantalla yo tenía hd lo podía subir hasta en full hd y eso es basado a la tecnología de super resolución que lo puedo configurar en amd cataliz que lo que hace es que en esta máquina con ryzen 5 ya no estamos hablando digamos de full hd sino ya puedo ampliarlo en 4k o sea la pantalla queda nativa 4k así yo tenga una una que una pantalla full hd o hd es decir que voy a desempeñar un poco más ampliamente basado a los gráficos que tengo adicional a eso viene color azul viene totalmente metálica y viene con dos puertos rápidos puertos de seguridad puertos de carga y por este lado encontramos el puerto tipo cero y puerto lan hmi y acordémonos que también tenemos pantalla inalámbrica este procesador ya viene con ocho núcleos y cuatro reales que lo que me permiten es que yo tenga un trabajo mucho más fluido frente a lo que yo hago día a día ya la experiencia cambia porque porque yo voy a tener toda la potencia de un procesador informática y toda la potencia de un procesador gráfico en uno adicional en los computadores de julepaca recordemos que tienen un 75% de daños accidentales pues digamos por todo lo que digamos pueda ocurrir en el día a día este también viene con el sistema de pad mouse un poco más amplio pues para darme más facilidad en todo lo que voy a hacer y también cuenta con teclado retroiluminado este tipo de sonido digamos es un bello play pero en este caso al igual que la envi que vimos anteriormente me da como una simula como si estuviera bajos se puede digamos experimentar mucho mejor y adicional a eso en este caso julepaca quiso hacer una máquina delgada es muy liviana y no va a pesar de más con toda la potencia adicional a eso los gigahertz de esta máquina sobrepasan los 4 gigahertz los procesos por segundos son muy amplios en este tipo de máquina cuánto me dan cuánto me dura la vida útil diaria de esta máquina más o menos unas ocho horas y ocho horas donde digamos varía si yo le puedo subir digamos la calidad del vídeo o si simplemente yo lo tengo en la más alta calidad de brillo esta sería pues digamos una recomendadísima opción si yo quisiera una potencia gráfica en no una máquina tan 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 costosa y pues digamos los que quieren digamos una máquina más liviana con la misma potencia la envi ag 002 ahora cambiamos el aspecto y ahora vamos a hablar del fabricante lenovo en este caso estamos hablando de una máquina 330s las últimas adquisiciones pues que ha tenido lenovo en este caso y que fue presentada en el en el ses 2018 que tiene interesante esta máquina viene con pantallas sin bordes en hd hd y adicional a eso pues digamos lo que me otorga es una máquina un poco más cómoda en el sentido que los que digamos escriben mucho puedan descansar y no vayan digamos afectar el daño que digamos que ocurre cuando cuando escribo mucho 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 tiempo pues digamos en la máquina ahora esta pantalla ya 180 grados 180 grados hay gente que todo el día trabaja hay gente que trabaja así entonces para digamos dar más comodidad en el trabajo día a día va a ser mejor ahora como viene configurada esta máquina viene un ryzen 5 recordemos que viene 8 núcleos en total viene una gráfica integrada independiente perdón de una giga que sobrepasa digamos el 1,1 giga ejercen procesos gráficos y vienen pasmados también inteligente viene una radio vega 8 digamos que es la gama alta de los procesadores gráficos de amd esta viene 15,6 pulgadas 15,6 pulgadas que lo que me garantiza es el alfa numérico en la máquina y viene acordémonos que en el enovo pues digamos tiene un tipo de teclado que lo que hace es que cada tecla esté como ovalada para que yo escriba de una forma más adecuada y la distribución también es acutaica ahora tiene una tecnología que se llama fast char que lo que hace es que yo tenga una carga en tan solo 30 minutos de 3 horas entonces es ahí donde ustedes van a poder en solo 30 minutos tener una potencia de 3 horas de uso directamente ahora la disipación de esta máquina ya no va a ser un problema tiene la disipación centrada en la parte de la pantalla la parte de la pantalla y la parte inferior y esta cuenta con 2 TB de almacenamiento 2 TB de almacenamiento que lo que me aseguran es descargar infinidad de cosas en la máquina videos, canciones, aplicaciones, proyectos y la verdad es que con 2 TB de almacenamiento no es que sea fácil llenarlas ahora, tengo 8 GB de memoria en RAM, 8 GB de R4 acordémonos que entre yo tenga más memoria en RAM y una velocidad pues digamos superior la máquina así mismo va a sorprenderme digamos con la velocidad de inicio ahora, esto viene adicional a eso viene todo a policarbonato acordémonos que a diferencia de la CW05 viene en policarbonato pero es un beneficio el beneficio es que esta máquina realmente el peso no va a ser un problema esta máquina no pesa, no pesa, es una máquina que usted la puede llevar para todos los lados y en la parte de la carcasa si viene metálica porque solo la parte de la pantalla porque acordémonos que cuando yo voy en el metro cuando digamos yo voy en lugares digamos que estoy como muy despechado pero digamos la pantalla es lo más importante esta máquina resiste digamos ese todo digamos el uso diario pues digamos que yo le voy a hacer y pues digamos 180 grados ahora, viene también con Windows 10 y este ya viene con una versión renovada de AMD Catalyst que lo que hace es que va más al desempeño en la parte gráfica y para juegos y también me da la opción de configurar desde lo más mínimo de la tarjeta graficadora hasta lo más profesional esta también viene con la compatibilidad de super resolución acordémonos que AMD en este sentido con la super resolución puedo poner así la pantalla sea HD puedo ponerla en 4K nativo, o sea la pantalla me queda 4K al momento que activo la super resolución y ahí también una tecnología que se llama escalado del GPU escalado del GPU es que la tarjeta graficadora siempre va a estar al pendiente de lo que yo haga y acordémonos que pues también este tiene el Ryzen 5 pues tiene inteligencia artificial esa inteligencia artificial nos sirve pues para que la máquina aprenda de nosotros día a día y de los procesos que vayamos a hacer esa máquina pues realmente para el que quiere algo potente el que quiere una máquina para todos los días y el que necesita un alfanumérico va a ser la solución acordémonos que esta pantalla también viene mate el mate digamos en muchas ocasiones me ayuda mucho en el sentido del que va a graficar y adicional a eso el que digamos trabaja todo el día en una sola máquina no va a afectar el daño visual y adicional a eso viene con Windows 10 Windows 10 también me da una función especialmente en esta máquina se ve muy completa en el sentido que como viene dual band cuando yo puedo crear una conexión de red aquí mismo de esta máquina es decir si yo tengo mi router lo puedo pasar a esta máquina y esta máquina expandirlo a 10 dispositivos si medio digamos de la tecnología de la segunda antena que tenemos ahora la batería de esta máquina recordémonos que son 8 o 10 horas dependiendo al uso que yo le vaya a dar a la misma no adicional a eso mira los puertos los puertos vienen HDMI viene puerto USB y si ven que ahí dice ahí está como un logo de la batería la batería eso es lo que indica es que cuando la máquina esté en suspensión los puertos siguen habilitados para cargar los dispositivos entonces no va a ser un problema pues digamos en el sentido sin necesito más carga para mi celular me sirve como un power band si adicional a eso el puerto tipo C lo que me permite es que antes yo pasaba 2 gigas en 40 minutos paso 2 gigas en 5 minutos y viene con el apartado de sistema de recuperación del sistema operativo o primo ya inmediatamente me da características adicionales pues del sistema de recuperación si lo quiero volver a un punto anterior o simplemente lo quiero restaurar totalmente en caso de que yo tenga virus en caso de que tenga digamos algún problema o falla con la máquina viene con la micro SD y también viene rápida y lo que me permite es que pues ya me tenga un nivel informático mucho más rápido tengo el puerto de seguridad Kingston que lo que me permite es que si la máquina digamos en debido caso me la fueran a robar dañarían totalmente la bisagra del computador listo esto sería digamos todo el día de hoy recordemos que estamos en el 248 estamos en el 247 279 y en el nuevo local 298 del centro comercial Monterrey en la ciudad de Medellín mi nombre es Sebastián Gutiérrez Sebastián Gutiérrez yo estoy digamos atendiéndolos en el 247 estamos siempre para servirles y hay un beneficio adicional hay un beneficio adicional de todos nosotros como lo soy yo Sebastián mi compañero Sebastián Salazar el técnico pues todos nos va a colaborar en el sentido es que todos tenemos experiencia en máquinas si no somos asesores de pronto que llevamos muy poco en el segmento de computadores y mucho menos digamos yo en el sentido llevo cuatro años más de cuatro años trabajando en computadores mis compañeros son de Hewlett Packard vienen de otras marcas pues alternas eso nos aseguro de que tengamos una asesoría bien cierto ahora hablando de los precios recordemos que los precios no los podemos dar aquí porque los precios tienden a variar basado al mercado si sube el dólar si baja el dólar si digamos las máquinas suben o bajan directamente al fabricante si? ahora de que si tenemos descuentos todos los días si todos los días usted va a encontrar una máquina que se acomode al cliente adicional a eso no solo vendemos portátiles vendemos también impresoras vendemos tablets vendemos consolas de videojuegos monitores toda la solución tecnológica también tenemos morales claro claro también tenemos morales de las marcas alternas como lo que es Acer tenemos Hewlett Packard si? las máquinas esos morales pues digamos vienen especiales pues para todo tipo de computadores es de 15,6 pulgadas 7,14 pulgadas y son totalmente impermeables pues para que de pronto no tenga una falla en la máquina ahora también tengo adicionales accesorios como lo que son diademas también tenemos extensores USB cables VGA si? y adicional a eso pues digamos tenemos toda la gama los productos que nosotros tenemos actualmente varían en el precio desde 700 mil pesos hasta allá adelante hasta 6 billones de pesos tenemos o lingual computadores de casa computadores celulares toda la solución tecnológica en resumidas palabras no? eso sería todo el día todo el día de hoy muchas gracias pues por el apoyo que nos han dado especialmente pues digamos a mi como asesor pues me gusta que como cliente se sientan bien atendidos y adicional a eso se lleven una buena máquina y no solo eso una buena herramienta pues para día a día usted como cliente desenrollarse pues en lo que usted está haciendo digamos en su máquina ya sea gráfico ya sea digamos que quiere una máquina liviana si? recuerden mi nombre es Sebastián Gutiérrez estamos para todos los días para asesorarlos desde las 9 de la mañana hasta las 7 y cuarto de la noche si? muchas gracias estaremos próximamente con otro video quiero hablarles un poco también en ese video futuro de las tecnologías Optane de Intel listo? muchas gracias hasta luego muchas gracias ya